...delincuencia y robo a menores sorprendidos se repartían en un botín. La delincuencia en la ciudad de El Alto no discrimina. Menores de edad desde los 10 años se dedican a esta actividad. La inseguridad es fatal en las calles y avenidas de las zonas 12 de Octubre y Villa Dolores. En el distrito 1 del Alto, sector más conocido como La Ceja, seis menores de edad, cuatro varones y dos mujeres salieron corriendo de una discoteca después de haber sustraído una billetera. Los menores que despojaron a una persona sus objetos personales escaparon más de tres cuadras y a vista de los transeútes y conductores de taxi se repartieron el botín que robaron. Después de algunos minutos volvieron al lugar de los hechos. Los pandilleros trabajan en las discotecas locales y bares y en las esquinas oscuras y siempre hay un menor que da la señal para que actúen sus cómplices. Al caer el telón de la noche y de la madrugada, el tesor para la ciudadanía alteña son los pandilleros y cogoteros, asaltantes que en grupos de seis o más integrantes, ahorcan y asfixian por el cuello a una persona, utilizando una soga o una cuerda. Les hacen perder el conocimiento y les quitan sus pertenencias de valor.